Estas mujeres que están ahí en la casa que por qué no saben... ¡Ahí es, no hay niña! ¡Escreva! Dice así, checa. Caminando la encontraba, con este buen sentido de mi amor que ya mostraba Llego un poco en tu vida, le busco este retiro Lucho amablemente un libro, salga con el texto de tu nuevo tipo Lucho amablemente un libro, salga con el texto de tu nuevo tipo Lucho amablemente un libro, no por moda, para esconder la mente lo que dijo Mujer independiente, por amigo Lucho amablemente un diario, mis vecinos, es divina Lucho amablemente un libro, salga con el texto de tu nuevo tipo Luchador por la casa yELMEN De cuevas en el cortejo, para mirar susideros, da Tomo ¡Pretas en mis zapatas! Que apurtiva, brilho con el suyo buen amigo Y yo sabe, suje, suje, su piel, su operates, su piel A sus creencias ciegas, el extremo desde lejos Con la bruma y el papel, lo cambio, sus manejas, por villales De cualquier valor, síguen los cústimos En mi casa, el padre es de joven Paré, su origen y sueler 폭snti, toque,ack un mensamel todas las mujeres en la casa queks Y las otras también son las mujeres en la lucha En la lucha, y quiero ver a las mujeres en la lucha Pero a los hombres también voy en la lucha Levanto el sueño a las mujeres en la lucha Y quiero ver a las mujeres en la lucha Ok, es un fin que me gusta y yo quiero hacer dos partes y para ¿Quién quiero que vean conmigo? Boca, quiero escucharte, dice Boca, yo no te escucho, dime Boca, digo más fuerte, dice Boca, con todos juntos, dice Boca, dilo conmigo, dice Boca, dice No hace falta el fin, el fin es emplear el fin Para que lo escuches lo que digo Hay gente interesada en aprender Los hijos son vitales por el que sigo Yo tengo un espadrón de seguidores fabricados Y esta la batalla ya se encuentra derrotado Y no me esperamos, y no están escuchados Y no te escuchas, pero no te escuchas Y no te escuchas, te quiero ver tu vida Cuando es la que, que está que no la veo Si da que eso es seguro, si es lo que le ha visto y creo Usando un intervento como el finalismo o no Un gusto mexicano saliendo a mi esponha a mi esponha a mi gancho Todo el mundo dice, OGA! Dile a ti gente, OGA! Dilo a un po' de vista, OGA! Todo el mundo dice, OGA! Dilo a un po' de vista, OGA! Una vez más, oGA! No va a venir el de vista, OGA! Todo el mundo dice, OGA! Ok, está bien. Gracias. Libre 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 Conciencia Libre Tu pueblo Libre 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 Eta gente Libre Libre Ok.